Manuel de Pajaritas, el tío Manu, nos hemos colado en tu taller directamente. Aquí estamos, haciendo lo que se puede, con la puerta cerrada para no tener problemas de contagios ni de complicar la vida a la gente. ¿Tú sigues metido en tu taller trabajando estos días? Sí, aquí estoy yo solo y lo que te digo, no tengo contacto con nadie, si no es ninguna emergencia, pues nada, en estos días he salido una vez al almacén, nada más. Porque bueno, sirven con cuentagotas, pero todavía funciona en algún almacén. Además tú, tenemos ahí las pajaritas, que además estáis muy activos últimamente en redes sociales, también moviendo todas esas pajaritas tan chulas y originales, ¿qué hacéis? Pues sí, aquí en mis ratos libres, porque bueno, yo me dedico a hacer mueble de encargo, que es el principal fuente de ingresos. Y esta otra idea surgió de mi mujer, que las mujeres con la cabeza funcionáis muy bien. Y bueno, pues están funcionando y por las ventas online y demás, pues vamos sacando ahí un dinerito extra y tal, y bueno, a ver si despega y parece que a la gente le gustan y funciona. También he visto en redes que habéis buscado una manera también de ayudar y colaborar estos días. Pues sí, estamos con una agrupación que se llama SOS León, que se pusieron en contacto, nos pusimos en contacto con ellos y bueno, encantados de la vida. Y nos han proporcionado telas, tiene que ser de algodón 100%, para nos mandaron un patrón para hacer las mascarillas y bueno, ahí estamos haciendo mascarillas en todos los ratos libres y lo poco que tenemos de tiempo, pues colaborando para ayudar con todo este problema que ahora mismo estamos pasando. Qué bien, qué bien Manu, que hayáis encontrado una manera también de ayudar un poquito. Y por ejemplo, tú estás trabajando un poco en el taller, aunque no te puedan ver, pero imagino que te podemos hacer algún encargo de cara al futuro. Por supuesto, por supuesto, siempre estamos aquí para atender a lo que sea y pues encargos, bien del tema de este de las pajaritas, bien del mueble de encargo, ahora mismo pues tengo dos muebles de baño terminados. Claro, el tema está en que yo solo no puedo llevarlos a los pisos, tengo que pedir ayuda a una empresa de transporte, eso sí, no están funcionando ahora mismo en condiciones y bueno, pues tengo un poco acumulado aquí un par de muebles de baño, unas puertas y esperando un mueble de salón. Hay que esperar un poco para las entregas. Sí, ahora esperar, que no solo es hacer, claro, porque dicen, nada, estás funcionando. Estás, pero no estás, porque claro, estás con esto aquí. Estás para hacer, pero no para entregar. Claro, entonces al final, aunque pare más tarde, voy a parar, porque no puedes funcionar igual que antes. Y Manuel, ¿cómo contactamos contigo para encargarte algo, para pedirte ya pajaritas de cara a las próximas bodas y celebraciones que vendrán, por supuesto que vendrán? Pues siempre, siempre estamos en todos los canales, tenemos el teléfono que aparece ahí en el roller, tenemos página web, elpiomanu.com, estamos en Instagram, estamos en Facebook y bueno, pues por cualquiera de los medios atendemos, enviamos a domicilio sin gastos de envío. Y con las telas nuestras, con la tela del cliente, estampamos en la tela lo que el cliente quiera, eso también no lo sabe todo el mundo. Grabamos con láser, el nombre, por ejemplo, en la madera, podemos grabar el nombre que se quiera con láser en la madera y bueno, muy personalizadas a tope. Sí, sí, de verdad que sí, las pajaritas y los muebles, todo personalizado. Todo lo personalizamos, el mueble a medida ya sabes tú que es personalizado siempre y único. Siempre. Pues muchísimas gracias Manuel por dejarnos este ratito, por dejarnos colarnos en tu taller y sobre todo también darte las gracias por haber encontrado una manera de ayudar un poco estos días. Pues ya sabéis, si queréis poneros en contacto con SOS León, me están recibiendo como agua de mayo cualquier ayuda. Entonces ahí están ellos para que les podáis echar una mano al que quiera. Pues claro que sí. Bueno Manuel, pues muchas gracias, te dejamos que sigas trabajando.